Tres, dos, uno, ¡arren! El Señor de los Cielos arrancó por todo lo alto. Oye, pues es que regresó la bestia, no podía ser diferente. Mira qué irónica es la vida. Desde la segunda temporada comenzaste con tu personaje de Rutil y no has parado. Pues ha sido un proceso bien bonito porque he crecido con este personaje. Cada persona que ha estado en El Señor de los Cielos me ha moldeado, no solo en mi vida personal, también en la vida profesional. Y lo bonito es que el público también ha crecido conmigo. Entonces ellos también entienden todas las decisiones que toma Rutil a lo largo de la historia, sean buenas o sean balas. El público lo entiende. Tú ya sabes que eso de la felicidad a mí no se me da. En esta novena temporada promete sorprender a sus fanáticos. Voy a salir de la zona de confort. De verdad que Rutil va a pasar por tantas cosas, pero les prometo que viene muchísimo. Va a ser un reto actoral muy importante. Y eso también es algo padre, que también en todos estos años haciendo Rutil, Rutil ha pasado por tantas cosas. Le ha matado a tanta gente, la han violado, ha tratado de salir del business, ha ayudado a su papá en mil balaceras. Entonces ha sido bien padre, porque por más que yo diga, ¿qué más le va a pasar a Rutil, yo laro los guiones y es como un, ah, esto es lo otro que no le ha pasado a Rutil y ahora le va a pasar. Cada que mi afa empieza con sus escándalos se me alteran los nervios. Este personaje marcó un antes y un después en su vida. Continuará siempre siendo un gran desafío y Carmen sabe el por qué. También siempre es como el miedo de que me encasillen y que ya crean que solo puedo hacer algo o que solamente me vean en el Señor de los Cielos, ¿no? Y yo al principio decía, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y al final, ¿sabes qué? Decidí asumirlo y decir, mira, si me encasillan, pues el reto va a ser demostrar que puedo hacer cosas diferentes, el reto va a ser buscar hacer más que el Señor de los Cielos. Creo que un poco lo he logrado ahorita que tengo, por ejemplo, mi programa de con Carmen, que la gente ya también no nada más me hace Rutil, me dicen Carmen en la calle, que he podido hacer un par de películas de comedia, que he podido incluso dentro de Telemundo hacer otros proyectos. Creo que poco a poco ahí se ha ido logrando, pero pues es parte de él y la verdad es que no cambiaría todo lo que me ha abierto Rutil y todo lo que he vivido con este personaje por nada. Entonces, pues sí, es un reto, es difícil, pero se puede. ¡Lo queme todo! ¡Esto nunca se va a acabar! Explosivo ese estreno, recuerden el Señor de los Cielos, pueden verlo cada noche en Telemundo a las 10, 9 centro, no se la pierda. Es una serie que nos lleva acompañando durante hasta casi 10 años, imagínate ver cómo han cambiado esos personajes a través de los cielos. Y ahí veíamos al Señor de los Cielos con esta esencia que tenía en las primeras temporadas de Malo y era el primero, imagínate cómo va a estar. Bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Gracias. 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 Gracias.